hola qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien gracias por estar en un vídeo más de este canal y claro que sí como siempre con noticias de actualizaciones para nuestros dispositivos xiaomi redmi y poco el día de hoy hablamos de dispositivos que se pensaba no se iban a actualizar pero que sorprendentemente xiaomi ha empezado a actualizar así es en my pilot por ahora pero próximamente llegarán versiones oficiales de estos dispositivos xiaomi como siempre nos sorprende inicialmente nos dice que no actualizar ciertos dispositivos o simplemente los deja a un lado y no hace mención acerca de ellos pero pues el día de hoy como les digo nos sorprende con actualizaciones de hyper o es que llegan a móviles que no esperaba y es que creíamos que por ejemplo el poco f3 5g no se iba a actualizar pues la gran y buena noticia es que este dispositivo si se va a actualizar en la versión europea y la versión global como les dije también inicialmente en su versión my pilot y tardará nada más un par de semanas en que nos llegue a nuestro dispositivo de manera estable para actualizar directamente desde el mismo dispositivo y es que con la llegada de hyper o es al poco f3 concretamente a través de la versión 1.0.2 y 1.0.1 se espera que otros dispositivos como el poco x3 también terminen actualizándose llegando quizá a dispositivos un poco más antiguos como lo que sería el poco x3 nfc y también lo que sería la serie de redmi no 10 esto por acá nada más es mera especulación simplemente estamos hablando lo que quizá pueda pasar dependiendo de los dispositivos recuerden que xiaomi tiene dispositivos que son muy parecidos y que sería muy fácil llevar esta versión de miui a estos dispositivos parecidos a los que se han actualizado pero pues vuelvo les digo esto es mera suposición lo que se ha encontrado en estos dispositivos es que vienen bajo la versión de android 13 y no android 14 entonces ya saben ustedes también que xiaomi es experto en hacer esto y es que algunos dispositivos las actualiza a la última versión de miui o de hay pero es en este caso pero con la versión más antigua de android o más nuevo dependiendo el dispositivo así funciona xiaomi así ha trabajado siempre y pues esta no es la sección recuerden que hay una lista completa de los dispositivos que ya se actualizaron a hyper oeste y este vídeo les va a quedar en la descripción del vídeo y también por acá al final de vídeo les va a aparecer una plantillita para que le den clic y ahí miren estos dispositivos que ya se actualizaron a hyper oeste por si tienes un dispositivo xiaomi redmi poco y no sabes si este dispositivo es actualizado pues es importantísimo pasar por este vídeo para que miren esos dispositivos que ya se actualizarán también no olvides suscribirse activar la campanita dejarse un buen like porque por acá estamos subiendo este tipo de contenido de noticias acerca de las actualizaciones para varios dispositivos apenas están saliendo también en nuestros canales de telegram los cuales encontrarás en la descripción del vídeo encontrarás estos links de descarga así que pásate por allí de a tu like de a tu comentario síguenos por allí en redes sociales mi nombre es de camacho no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo por favor cuídense chao chau